Bienvenidos a ustedes al curso de cocina peruana. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Les voy a contar un poco lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer tres preparaciones. Vamos a hacer las frías, las tres preparaciones. La comida peruana tiene... Ana Sofía, hola. Y en Perú hay distaciones, ¿no? Entonces tenemos la época de mucho calor, la época de mucho frío. Así es que los platos tríos son bastante importantes en la mesa de ellos. Vamos a hacer hoy tiradito de tilapia. Vamos a hacer hoy un pisco sour. Y vamos a hacer también unos camarones con almejas al olivo. Esas son las tres preparaciones del día de hoy. Yo voy a estar, aunque voy a estar con los audífonos, les recomiendo, si están escribiendo y yo no veo las preguntas, me las vuelvan a repetir, porfa, para estar súper pendiente. Cuando quieran, la pregunta que quieran la voy respondiendo mientras que vamos cocinando. Entonces, papel y lápiz listo, les cuento las recetas de una en una. La primera es pisco sour. Voy a ir despacio si es que no vayan a afanar. Pisco sour. Se escribe sour. S-O-U-R. Pisco sour. Los ingredientes son pisco. Y les voy a hablar un poco del pisco. Miren, esta es una bebida que no tiene denominación de origen porque la pelean los chilenos y los peruanos. Es una bebida que está entre los 40 y 43 grados de alcohol. Es una bebida hecha a base de uvas. Es un aguardiente destilado de la uva. Es muy rico. Los cócteles son ricos. Son súper chéveres de tomar, pero son bien engañadores. Es posible que con dos cócteles ya quede uno bastante prendidito. Ojo a las personas que tienen problemas de azúcar. No es una buena bebida para las personas que tienen problemas de azúcar. Es una bebida destilada de la uva. Así es que, evítenla. Rico en poquitas cantidades. Vamos a necesitar entonces, de pisco, dos onzas. Vamos a necesitar una onza del zumo de limón. Jarabe de goma. Cuando yo hablo de jarabe de goma, es una preparación líquida que usan en los... Alonso, no se entendió. Paula, no se entendió. No escucharon. Vuelvo y repito entonces ingredientes. Pisco sour, limón, jarabe de goma, canela, y huevo. Una clara de huevo, la clara de huevo. Ténganla súper presente. Entonces, esta preparación importantísima, no dejar de lado la canela. Recuerden, cuando uno bate el huevo, el huevo tiene un olor pesado a huevo. Qué rico no es. Pero la canela funciona para aplacar ese sabor pesado y fuerte en la preparación del pisco sour. Esos son los ingredientes. La preparación la van ustedes a ir haciendo el paso a paso cuando comencemos. Los siguientes ingredientes de la siguiente preparación. Loren, regálame un huevo, porfa, también. O dos. No uno. Uno, uno está bien. Este es el tiradito de corvina. Y les voy a comenzar a mostrar. Volteo la cámara. Esto que ustedes ven acá es la corvina. ¿Con qué pueden hacer esta preparación? Funciona con corvina. Funciona con tilapia. Funciona con... Uf, yo creo que son dos. Con lisa, con lenguado. Son como los pescados firmes, blancos, que funcionarían con esta receta. Este es el pescado para el tiradito. Necesitaremos rocoto, que es este lindo ají rojo, para decorar. Necesitamos cilantro. Necesitamos limón, ajo, jengibre. Pasta de ají, aceite de oliva, apio, cebolla cabezona roja. Me preguntarán, ¿qué cantidades? Seguramente estarán pensando, ¿qué cantidad de usar para esto entonces? Entonces, yo les diría que para que les salga un tiradito por persona, las cantidades son las siguientes, para que lo puedan hacer de uno en uno. Pescado, 125 gramos de pescado. Cualquiera que utilicen, de los que les acabé de nombrar hace un rato. Apio. Un tallo de apio. Miren mi mano y miren lo largo. Un tallo de apio pequeño. Es más que suficiente. Un diente de ajo pequeño. Cilantro. Miren la cantidad de cilantro que yo voy a utilizar. Esto en gramos debe ser alrededor de unos 6 gramos de apio. Ojo, acá comienzan los consejos. El jengibre es muy rico, pero en cantidades pequeñas, como el ajo. Es aromático y puede llegar a ser picante. Un picante que no a todo el mundo le gusta. Así es que, precaución, yo les diría que de jengibre no debería ser más de 5 gramos de jengibre. Cebolla cabezona. La cebolla cabezona pueden usar bastante. Yo voy a utilizar una cebolla cabezona entera. Como lo voy a licuar, va a quedar mucha cebolla cabezona en el colador. Así es que no se preocupen utilizando una cebolla completa en el colador. Saga el gusto. Y miren otra cosa que tengo para decorar. Se llama cancha. Un maíz inflado y tostado. Les voy a dar el crunch. Ajá, ajá. Pues, súper rico. Para todas las preparaciones peruanas, cuando uno va a los restaurantes peruanos, lo primero que le ponen es esto en las coquitas, como para ir entrando e ir picando. Y, por último, los camarones con almejas al olivo. Ingredientes. Camarones por 180 gramos. Almeja en concha, que es esta, por 100 gramos. Ajo. La tercera parte de un diente de ajo. Mayonesa. 70 gramos de mayonesa. Sumo de medio limón. Paola, ¿qué parte? Paola me está escribiendo que no se entiende. ¿Qué parte no me entiende es el audio, Paola? ¿O qué parte no me entiende? ¿El audio está regular? Están recortando. ¿Podemos hacer algo con el audio? ¿Será que es error mío? ¿Se escucha bien? Yo escucho bien. ¿Saben qué puedo proponer? Jime, ¿ya me escuchas un poco mejor? ¿Será tu internet que está cortando un poco la señal? Tratar de acercarte un poquitico al router, Jime. Vale, continúo. Me quedé en la mayonesa. Y por último vamos a utilizar estas aceitunas moradas. Aceitunas moradas sin semilla. Pregunta nuevamente, me van a decir muchas veces, ¿y puedo utilizar verdes? No. ¿Y puedo utilizar negras? No. Esta preparación sí o sí es con aceitunas moradas para el camarón al olivo. Entonces, vamos a arrancar con la primera parte que es la cocción y el misamplaz de los alimentos. No se preocupen si voy muy rápido. Hay un momento en que voy a parar y les voy a contar todo lo que estoy haciendo y para qué cosa es. Así es que no se me vayan a afanar. Primero, necesitamos el cilantro. Después de que esté muy bien lavado, van a cortarlo un poco finamente. Consejos comienzo a darles desde ya. El cilantro jamás se debe repasar. ¿Qué es repasar? Picar y 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 picar. Porque comienza a oxidarse y a volverse de negro. Así es que miren lo bonito que queda el cilantro. Solamente con un corte. Un único corte. Queda verde, no se deshidrata y les va a aguantar muchísimo más en la preparación y no queda negro como normalmente nos queda cuando lo repasamos y lo repasamos. Trapo rojo. Gracias. Cebolla cabezona. Necesitamos la cebolla cabezona cortada en cortes rústicos. Yo siempre, y más ahorita pensando en la pandemia, retiro la parte exterior de la cebolla cabezona. Así evito aún más cualquier tipo de contagio. Se pierden unos gramos, pero no es mucho. Cebolla cabezona roja. Vamos a cortarla. A esto llamo yo un corte rústico. En este caso no importa por donde usted meta el cuchillo. Simplemente haga cortes rústicos. Recuerde que esto va a ir licuado. Así es que no tendremos mucho problema con eso. La cebolla. El apio. Un diente de ajo. Jengibre. Miren la cantidad de jengibre que corto. No es mucha. Se los voy a poner frente al diente de ajo para que sepan el tamaño de jengibre que deben utilizar. La cantidad no es tan grande. Y esto también lo corto en un corte rústico. No sé qué dice el encendedor. No, aquí está, aquí está, ya lo encontré. Vamos a comenzar ahora la parte de la cocción. Recuerden, vamos al momento solamente con el tiradito de corvina. Es lo que estamos preparando. Tiradito de corvina. Entonces, ingredientes que tengo picados, cebolla cabezona roja, apio, ajo, jengibre, hasta este momento. Mientras que mi box se calienta, que es este, así es que tendrán que comenzar a tener listo un sartén calientico en casa. Miren, si quieren tomar captura de pantalla, es una buena opción. Nos comparten la grabación después para repasar todo con calma. Miren, este tarrito, que yo nunca doy las marcas, pero sé que le serviría mucho, es una pasta de ají amarillo. Esta pasta de ají amarillo se puede hacer, sí, pero tiene mucho proceso. ¿Cómo la hacen? Tienen que tener dos cocinadas los ajíes amarillos. Tienen que ser, retirar las semillas, se licúan, se saltean, esto lleva ajo, lleva cebolla. Este es el resultado de esto. Así que, la boca y que le moleste, y que se le escurran unos. Rica, el sabor. ¿Tiene su picantico? Sí, pero el picante es muy mesurado, muy medido. Pasta de ají amarillo. Listo. Cuando ya tengo el sartén caliente, voy a ponerle aceite de oliva. En este caso, si no quieren usar aceite de oliva, tranquilos, no utilicen el aceite de oliva. Y para saltear, pueden utilizar el de girasol o el de canola, el que ustedes utilicen en su casa. Recuerden, cebolla, apio, jengibre y ajo. Todo a saltear. ¿Qué busco yo con el salteado? Con el salteado, la idea es aumentar y potencializar los sabores. No solamente matar microorganismos, sino potencializar sabor. Así es que, la idea es no dejar nada de lo que yo les digo crudo. Muchas personas hacen los tiraditos y los ceviches, bueno los ceviches sí, pero los tiraditos no los pueden hacer con estos ingredientes en crudo, porque el sabor va a quedar muy bajito. Desde acá comienzo yo a poner un poco de sal. Cuando mi salteado esté, ya se los voy a mostrar para que vean qué tan dorado quedan los alimentos. Así se dan una idea de hasta qué momento pueden llegar en el salteado. Nosotros ya tenemos el zumo del limón listo, exprimido. Va para esa, gracias, Omar. Venga, présteme la cáscara de un limón, Loren. No le importa, préstame. Sácala y regálame una. Consejo para la comida peruana, que es muy importante. Lo que divide cada uno de los cascos, que son estas beticas blancas, no debo maltratarlas. Fíjense que este limón ya está exprimido y no tiene lastimadas las divisiones de los cascos. Las divisiones de los cascos les van a generar amargos en la preparación, y no es la idea. La idea es exprimir con mucha fuerza hasta que usted ya no pueda hacer más. Contenedor no es buena idea para esta preparación, ni para el pisco. Simplemente con mucha fuerza van a exprimir sin lastimar las divisiones de los cascos. Recuérdenlo porque es un truco bueno. Lorena, ¿dónde están las copitas de los shots de aguardiente? Regálame una, hermano, por favor. Ah, no, Loren, gracias. Yo voy a contarles las medidas por onzas. Entonces, de limón, voy a utilizar una onza, dos onzas, tres onzas, y cuatro onzas. Para el tiradito, recuérdense que, recuérdense, recuerden que solo estamos con el tiradito hasta el momento. Voy a despegar esto de acá. Va a haber un poco de movimiento, me disculpo, pero quiero que vean esto. Miren cómo se ve bonito el dorado de la cebolla. Fíjense en este morado de la cebolla. Ese es el dorado que tienen que lograr. No más de eso, porque ya, lo que va a hacer también, es amargar la preparación. Así es que apago el calor, y queda de esta manera, el salteado. Ya vuelvo y les pongo, perdónenme. Me fui, pero ya volví. A ese licuado que estoy haciendo, voy a agregarle aceite de oliva por una onza. Por dos onzas. Hasta de amarillo. ¿Alguien está perdido? Cucharita de postre. Para que tengan en cuenta la cantidad que yo estoy manejando acá. una cuchara de postre. Dos. Y tres. Con la llena. Sal. Al gusto. El limón chupa muchísima sal. Así es que no le tengan miedo de ponerle bastante sal a este licuado. Pueden hacerlo sin ningún problema. ¿Va el salteado? Y por último, procesar. Mientras que proceso, voy a agregar esta cantidad de cilantro. Tengo que atapar el micrófono para que no se diga tanto. Salteje la cebolla, el ajo, el jengibre, cebolla, ajo, jengibre, apio con aceite. Le agregué un poquito de sal y comencé a saltearlo. Mira, el tiempo, perdón, ahora sí. Salteé ajo, jengibre, apio, cebolla, cabezona roja. En aceite, de girasol, con sal. El tiempo que tú me preguntas no es, es bastante relativo sobre todo a mi cocina, a la de ustedes en la casa. Por eso, quise mostrarles qué tan dorado queda. Porque en mi cocina se demora 5 minutos, lo que posiblemente en la cocina de las casas de ustedes demora 10 o 15 minutos. La idea es dorar para generar mayor sabor. Así es que 10 o 15 minutos salteando es lo que ustedes van a necesitar en su casa. Lo que aquí me tomó, 5 minutos. Y desde aquí comienza a rectificar ya sal. Delicioso. Esto lo reservo. Voy a esperar que se enfríe un poquito. Lo voy a meter al refrigerador. Delicioso. Vamos con los camarones. Listo. Hasta ahí vamos a parar nuestra preparación de tiradito. En este momento, los que quieran hacerme preguntas del tiradito, comienzo a responderla. ¿Qué quieren saber del tiradito? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas se les ocurren? Con esto vamos saliendo de una en una en preparaciones. ¿Dudas? ¿Reclamos? ¿Cobros? ¿El ají amarillo dónde se consigue? Buena pregunta. ¿Dónde se consigue el ají? Todos tienen la misma pregunta. Repite los ingredientes de la licuadora. Ya te lo repito. ¿Qué pasa si no se usa pejirre? No sé qué sea pejirre. Perdóname. La última pregunta no la entendí. Pero con jengibre. No pasa nada. Lo que pasa es que la preparación es aromática. Creería que no lo dejes de usar, sino que úsalo en una cantidad más pequeña. Arranco por la última pregunta. La siguiente es en la licuadora licuera. Aceite. Limón. El salteado de cebolla cabezona con ajo, con jengibre, con apio. Le agregué sal y aceite de oliva. Esta es la preparación de la licuadora. Y el ají amarillo lo consigues en las distribuidoras grandes de pescados. Sobre la calle 69, entre la carrera 20 y 17, encuentras muchas pesqueras donde vas a encontrar ese ají. Es pasta de ají amarillo. Ojo, porque vas a encontrar pasta de ají amarillo, pasta de rocoto y pasta de ají panca. Entonces, pasta de ají amarillo. ¿Se puede hacer con los otros? Sí. El color te va a cambiar y el sabor te va a cambiar. Pero yo la estoy preparando y siempre la he preparado con ají amarillo. Esas tres preguntas tenía. ¿Alguna otra pregunta? Y continuamos con el, con los camarones al olivo. ¿Estamos bien? Listo. Continúo. Entonces, yo voy a blanquear. Cuando hablo de blanquear, es someter los camarones en agua hirviendo a un choque de cocción. ¿Para qué se hace eso? Retira el sabor del hielo, mata microorganismos, acentúa color y sabor. Se llama blanquear. Hasta este, no hemos usado el ají, ¿cierto? ¿Me preguntas por el rocoto? Si me preguntas por el rocoto, no lo he utilizado. Va a ser solamente decorativo. Y si me preguntas por la pasta de ají amarillo, la utilicé en el licuado. Entonces, blanquear. La idea es retirar con gusto, Adriana. La idea es retirar el hielo, dar color, dar más sabor, al igual que las almejas. Miren, esta conchita es chévere y da mucho sabor. Tienen que lavarla muy bien en la casa. ¿Cómo lo hago yo? Meto las conchitas en un recipiente de plástico o metálico. ¿Qué es lo que hay que hacer con los camarones? Blanquearlos. ¿Qué es blanquear? Meter en agua hirviendo con sal, muy poquita sal, durante unos 30 segundos. Sumergirlo en el agua hirviendo y sacarlo. Eso se llama blanquear. Recuerda que lo que estoy haciendo es una preparación fría. Así es que no van a ir calientes. Otra cosa, me corto un momentico con los camarones. Estos camarones que nosotros compramos ya de color naranja, son unos camarones que vienen precocidos. ¿Cuánto tiempo que me preguntas, Alonso? Precocidos, así es que por eso solamente van a requerir una sumergida y sacarlos del agua. No van a necesitar ni 5 minutos ni 10 minutos dentro del agua. No lo hagan porque el camarón se vuelve chicludo y no queda rico. Se meten las almejas en agua. Listo, sigo con las almejas, Alonso. La idea de la almeja después de lavarla muy, muy bien para retirarle todo lo que tiene en su concha exterior, es cocinarla para que se abra. Si esta conchita no se abre, no la consuman y deséchenla. Esto lo pueden dejar cocinando durante 5 minutos en agua hirviendo. 5 minutos en agua hirviendo. Concha que no abra, concha que se bota. ¿Listos? Almeja. Entonces, los camarones. Yo tengo ya agua hirviendo. Ya la tengo con sal. Y lo que hago es sumergirla. Y lo que hago es sumergirla. Y lo que hago es sumergirla. Tengo el camarón ahí porque se endurece y se vuelve chicludo. Esto se llama blanquear. Entonces, los camarones ya salieron. Están ricos porque no están cauchudos. Siguen estando jugosos. Y yo voy a detener la cocción. Se llama un choque térmico. ¿Qué es lo que hago con este choque térmico? Evitar que se sigan cocinando. Sigo insistiendo. La preparación es fría. Así es que no puedo dejarlos que se sigan cocinando. Con el calor que ya tienen. No sé si en la cámara alcanza a notar el humito que va saliendo. Voy a chocarlos con agua fría. Para detener cocción. Esto les funciona también para hacer estos cócteles de camarones que son con salsa de tomate, con ají, con ajo, con cebolla. Este es el trato correcto que le deben dar a los camarones. Si no quieren que les queden esos camarones que son como un bagazo, resecos, duros. Así van a quedar como en realidad debe ser un camarón. Listo mis camarones. Lindos, jugosos, cocinados y fríos. Ya no tienen por qué tener temperatura. Están al clima. Al clima del agua con que los mojé. En mi agua hirviendo que ya tenía lista, puedo también utilizarla para las conchas, para las almejas. Lo que voy a hacer es meterlas. Y ellas en uno o dos minutos ya tendrán que comenzar a abrir. Y ahorita les voy a mostrar cómo abre. Mi licuadora. Loren necesito un pan. Desocupemos la licuadora. Pongamos el relleno de la licuadora en un recipiente. Y me regalé esa licuadora lavada para comenzar a hacer el pulpo al olivo. Por favor. ¿Cómo, Loren? Sí, guárdame. La preparación guárdamela en el bowl y ládame la licuadora, please. Gracias, Rafael. Gracias. Gracias. No sé cuánto tenemos, pero creo que hemos llevado alrededor de un minuto. Y fíjense al minuto, ya como la concha abrió. Y ya abrió, ya la puedo retirar del calor y voy a hacer el mismo procedimiento. Retirarla del calor y enfriarla. Mírenla cómo se ve bonita. ¿Cómo, Loren? Hábleme duro, no importa. Ah, vale, Loren. Ya lo hago. Y miren, sin embargo, hay unas que efectivamente no abren. Esta concha que no abre, esta concha hay que botarla. Las únicas que se pueden forzar para abrir son las ostras, que se comen vivas. Pero esta hay que desecharla. Así es que a la caneca. Ponme esa bolsa bien, gordo, por favor. No se ve. No se ve. No se ve. No se ve. Ah. Sí. ¿Ah? No se ve. adentro. La única que no abrió fue una y esa fue la que deseché. El resto todas están abiertas y lindas. Voy a bañarlas con agua fría y las dejo reposando en el agua. Por favor, no saquen fríen, please. Eso es lo que necesitábamos cocinar. No necesitamos cocinar absolutamente nada más. Vamos con el pescado. Esta parte es importante. Clave tener en la casa un cuchillo que corte. Consejos para un cuchillo que corte. Dos. El primero es, esto ayuda muchísimo. Se llama una shaira. Si no tienen un cuchillo que corten, esta preparación del tiradito les va a costar mucho trabajo porque el tiradito se les va a desbaratar todo. Así es que háganse a una shaira, Adriana, shaira. La consigues en las plazas de mercado, las vende Tramontina, las vende Imusa, las vende, bueno, Carrefour, ya no existe, es Jumbo, Home Center, Home Century, shaira, para afilar cuchillos. Súper, súper importante para la preparación del tiradito. Cuchillo que no esté afilado, o cuchillo que no le sirve para cortar este pescado. Vamos con nuestra tilapia. Vuelvo, perdón, vuelvo al tiradito. Ya dejamos para los camarones al olivo, los camarones blanqueados y las conchas cocinadas. Eso es lo que llevamos con lo del camarón al olivo. Voy a volver al tiradito con el pescado. Así es que pescado filapia. Siempre que vayan a hacer tiradito necesitarán un pescado blanco y firme. Y preferible de mar, no pescado perdido. La parte roja no se utiliza, solamente voy a utilizar la parte rosada. Si por alguna razón, que es muy frecuente nosotros en el interior que compremos pescado congelado, viene quemada de esta partecita, quemada de frío. También la retiro porque visualmente su aspecto no es bonito. No es que esté dañado, es que simplemente su aspecto visual no es atractivo. Así es que todo esto, para mí, en este momento, son desperdicios o despojos. Fíjense cómo comienzo a cortarlo. Láminas supremamente delgadas. Seguramente han oído del carpaccio. Bueno, para los italianos, el carpaccio es esto mismo. Para los peruanos, se llama tiradito. No son cortes grandes, pero sí son cortes delgados. Cortes muy, muy delgados. Y de una vez, cuando los van cortando, los van acomodando en la base donde los van a presentar. Yo, en este caso, voy a presentarlos en este plato. ¿Listos? Entonces, sigo haciendo mis cortes. Y comienzo a acomodarlo en esta bandeja. Gracias. Gracias. Muchas veces las personas que hacen estos cortes, cuando les queda un corte grueso, lo espichan. Y no es una buena idea. No es una buena idea. A un pedazo que me salga grueso hacerle esto, no está bien. Porque el pescado va a quedar como un bagazo. Y cuando entre en boca, la sensación va a ser terrible. Esto es... Esto es... Esto es... Esto es... Una porción para una persona. Más que suficiente. Acuérdense, 125 gramos. Son entradas. No es un plato fuerte. Se puede consumir como plato fuerte, pero tendrá que servir una gran cantidad de pescado. Está tiradito. Acuérdense, no estamos con el camarones al olivo, sino con el tiradito. Pero en este momento sí arrancamos con nuestro deliciosísimo camarón al olivo. Entonces, vuelvo con ingredientes para el camarón al olivo. Camarón. 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 Ajo. Sal. Y mayonesa. Y mis deliciosísimas almejas. Para la presentación, yo que voy a utilizar... Esta copa. Esta copa es como la de Martini, pero sin tallo. Esta copa para postres puede servirles para hacer... ¿Cómo se llama? El... El creme brûlée. Para eso funcionaría muy bien. Pero en este caso voy a ensamblar esta preparación así. Van a necesitar una licuadora. Lo que yo busqué con este menú es que para lo que vamos a hacer necesitarán las mismas cosas. Para que no se complicara el tema de hacer en cocina. En cocina cuando uno comienza a hacer una entrada a un fuerte, es como cuando hacemos una bandeja paita. Entonces necesitamos una cosa para la morcilla, otra para la carne, otra para el cocino, otra. Todo lo que quiero. Claro que sí, Ana Sofía, vuelve y te pongo la cámara. Entonces, para estas recetas busqué que necesitáramos. Solo la licuadora, un poquito de estufa y estos ingredientes. Te repito, Ana Sofía. Aceitunas moradas, mayonesa, aceite de oliva, salsa de soya, ajo, camarones, almejas y sal. ¿Sí, Ana? ¿Me seguiste? Continúo. Ah, es Adriana, perdón. Adriana y Ana. A ustedes, gracias. En la licuadora, voy a hacer lo siguiente. Entonces, yo compré aceitunas que tienen semilla, creo que sí. Entonces. De la siguiente manera. El líquido de las aceitunas no me sirve para absolutamente nada. Aceitunas moradas. Por el lado del ombliguito que es este. Lo que yo hago es hacer que la semilla se espiche y salga. Yo no necesito la aceituna bonita, sino solamente necesito retirar la semilla. Así es que cada aceituna va a comenzar a espichar para reservar el fruto y desechar nuestra semilla. No puede botarlo, ya no lo necesito, gracias, López. Esta preparación que hago yo funciona para aderezos. Así es que esta mayonesa que queda supremamente rica, la que vamos a hacer para la preparación, funciona para que ustedes en la casa hagan sándwiches, pueden hacer vinagretas en el mismo principio. ¿Se escucha bien? Alguien estaba preguntando si se escuchaba bien. Gracias, Adriana. Gracias, Jimena. Muchas aceitunas. A mí, entre más aceitunas le ponga uno a la preparación, me parece que mucho más rica queda. Lo que voy a hacer es licuar estas aceitunas con esa mayonesa. Voy a meterlas a la licuadora y me lavo las manos. Ya vuelvo con ustedes. ¿Cómo vamos? ¿Perdidos o estamos bien? ¿Cómo se encuentran? Adriana, gracias por estar contestando siempre, muy amable. Alonso, gusto de oírlo. Adriana, gracias. Qué alegría que te encante. Me acabas de dar un poco en el alma. Este es el último curso que vamos a hacer aquí desde mi cocina. Porque se acabó ya. Vamos a entregar cocinas porque la situación no nos dejó seguir más adelante, pero nos voy a acompañar más adelante desde otras cocinas. Ya estamos recogiendo. Lo último que ven es lo que está quedando aquí en pantalla, pero lo otro ya estamos recogiendo. Yo sé. Yo sé. A mí también me da muchísisísima lástima. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir los cursos, así sea desde la casa o desde cualquier otro lado, pero voy a estar con ustedes el tiempo que me necesiten y que me quieran con mucho gusto. Ana, gracias. Alonso, gracias. ¿Otra víctima del COVID? Sí, señor. Está muy duro. Nos llegó muy, muy fuerte. Sí. Mis redes están en Instagram como taller-cocina-gourmet. Ahí estoy. Estamos con ánimo. Estamos dándole fuerte. Pero no queda un huequito ahí en el corazón. Me encantó la explicación. Gracias. Qué pena. ¿Me repites cómo estás en Instagram? Taller-cocina-gourmet. Así estoy en Instagram. Y por Facebook. Sí, Alonso, vendrán tiempos mejores. Estoy seguro que sí. Por Facebook está como Chef con doble F Andrés Abril López. Estas son las dos redes que tengo con muchísimo gusto. Y por ahí estamos dictando unos cursos también chéveres que son muy rápidos, pero que también les van a gustar. Así es que pueden seguirnos ahí. Continúo con la receta. Gracias por todas las bonitas palabras de ustedes. Voy con las aceitunas y mayonesa. Aceitunas y mayonesa. A la licuadora. Asegúrense, porfa, que no les va a quedar ninguna pepita porque va a sufrir mucho la licuadora después de licuar una semilla de la aceituna. Salsa soya. Yo le pongo un poquito. No es mucho. Alrededor de una cucharada. Más de eso no va a ir. Gracias. Gracias. Medio dientecito de ajo. No, medio no. La tercera parte de un diente de ajo, perdón. La tercera parte de un diente de ajo. Y comienzo. El limón. No se me olvida el limón. Miren el chorrito de limón que estoy usando. Es alrededor de medio limón. Eso me va a dar un poquitico de acidez a la preparación. Y nuevamente un poco de sal. Acuérdense que las, 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 ¿cómo se llaman? Aceitunas son saladas. Así es que no le pongan mucha sal, sino hasta el final. Después de licuar, le rectifican porque puede quedarle la preparación muy, muy salada. Un parín de aceite de oliva. Y si lo desean, pimienta. Un parín de aceite de oliva. Les voy a mostrar sobre la, sobre la tabla, lo homogénea que queda, que queda el licuado. Tienen que dedicarle un tiempito en la licuadora. Porque si no, les van a quedar pedacitos de aceitunas. Y no es la idea. No queda feo. Pero, pero visualmente no queda tan atractivo como si queda homogénea la licuada de la, de la aceituna. Miren la tabla. Miren lo que yo estoy buscando. Es una mantequilla. Es supremamente finito. Y esos son los pedacitos de aceituna que les deben quedar. No más de esto. Ese es el licuado que quiero para nuestra preparación. Y vamos con nuestras. ¿Lorence sabe que necesito que me ayude? ¿Me regala la tablita bonita de madera? ¿Esa? Sí, papá. Por fin. Gracias, hermano. Entonces, almejas. Camarones. Y mayonesa. Aquí puedes. ¿Loren, teníamos más canchitas, sí o qué? ¿Esto? Ok. Ok. Lo que voy a hacer es, en esta, que es la de camarones, voy a comenzar a agregar la mayonesa. A mí, personalmente, me gusta mucho el rocoto. Entonces, lo que yo hago es ponerlo hasta el final. El rocoto, acuérdense que es este ajicito. Lo que yo hago es ponerlo al final, sobre todo en los restaurantes, para que la gente lo retire si no le gusta lo picante, o lo consuma si es que desea ponerle algo de picante a su preparación. Voy a ponerle las almejas. Y voy a dejar, miren, voy a dejar tres por fuera, pero solo para decoración. Aquí continúo mezclando. Mezclo. Loren, me regaló una rama muy bonita de cilantro, por favor. Gracias, Loren. Esto equivale a lo que serían nuestras costas del Caribe. La Bomba, el cóctel que hacen con salsa de tomate, el que les hablaba ahorita, pero este es peruano. Y de verdad se los recomiendo, es supremamente rico. Fíjense que la preparación es fácil de hacer, y de verdad que el sabor les va a gustar muchísimo. Vamos con este primer ensamble. Me regalé esta mayonesa en un recipiente y eso para comenzar a hacer el pisco sour. Gracias, Loren. Miren, con el ají. Sorry, Loren. Recomendación y truco siguiente. Cuando uno utiliza ajíes y quieren porcionarlos, yo les recomiendo, señoras y señores, no lo hagan con las manos desnudas. Usen guantes. Usen un guante de cocina, usen un guante, esto pica. Y no solamente pica, sino que se mete entre los poros y entre los dedos. Y comienza a arder como si uno se estuviera quemando. Así es que esto procuren hacerlo con guantes, o procuren no tocarlo mucho como yo hago, porque de verdad les va a doler. Y si son valientes y lo quieren hacer, después no se rasquen la cara ni nada, y mucho menos los ojos, porque pueden generar una gran alergia. Entonces, con este ají, ¿qué voy a hacer? Cuchillillo, este puede ser. Cuchillo, este puede ser. Y esto es lo que podemos utilizar para decorar. Julianas, delgadas y largas. Aunque ustedes no crean, yo en este momento me está ardiendo. No sé qué ventaja tiene ese ají que le hace a uno entrar por todos lados y duele bastante. Para el ensamble, seguimos con nuestro camarón y almejas al olivo. Vamos a utilizar esta tabla. Vamos a utilizar las copas que les dije. Y vamos a comenzar a poner y a reposar sobre la copa. Yo siempre les doy este consejo. Cuando ustedes ensamblan, no deben untar nada de la copa. Nada tiene que estar chorreado. Entonces, la mejor opción es hacerlo por poquitos. Y donde las cosas caen, ahí quedan. La cantidad será a gusto de ustedes. Entonces, lo que yo hago es ponerle un poco de verde. Y un poco de rojo, que es nuestro ají rocoto. Y les presento nuestra primera preparación del día. Ay, esperen que hice una locura. Ya. Nuestra preparación del día es... ¿Cómo volteo la cámara esta? ¿Cómo volteo la cámara esta? Así se presenta. Queda supremamente lindo. Es una entrada súper rica. Acuérdense que los peruanos hacen unos piqueos muy chéveres. Entonces, esto más el tiradito, más un pisco sour. Es una tarde súper agradable, fijo. Con amigos o familiares. Esto es lo que yo les digo que yo le pongo a todo. Me fascina. Es maíz tostado. Son unos granos de maíz grandes. Fíjense el tamaño de este grano. Es súper rico. Ellos lo llaman cancha. Es un maíz tostado. Y lo pueden comprar... Ahora lo vende Carulla. Lo he visto por ahí en Carulla. ¿Saben en dónde también lo he visto? En D1. D1 vende esos maíces también. En una bolsita como de Ziploc de color blanco. Búsquenla. Porque en realidad el que está vendiendo D1 es muy rico. Muy, muy rico. Muy linda presentación, Sandra. Gracias. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar este primer plato por acá. Puestecito para... Ahorita ponemos los tres que tenemos pendientes por hacer. Y ahora vamos con nuestro delicioso tiradito. Que tenemos ya casi listo para emplatar. ¿Se acuerdan que teníamos la corvina lista? Eh, sí. ¿Sabe que me faltaba rectificarle a esto un poquito de sal? Yo le voy a poner a nuestra preparación de la licuada. Un poco más de... Sal. Porque ahorita que lo pruebe me pareció que le faltó sal. Y revuelvo. Y si me creerían, le voy a poner aún mucha más sal. Mucha, mucha sal. Necesita este aderezo. Lorenzo, este es el colador que yo he estado usando ahorita. Papá, por favor. Por favor y gracias. Claramente. Así... Está todavía con muchos... Con muchos residuos. Así es que no es una salsa... Eh... Ni brillante. Y los residuos no la hacen ver tan bonita. Así es que aquí es cuando viene... El colado de este aderezo. Y aquí es cuando viene el colado de este aderezo. Y aquí es cuando viene el colado de este aderezo. Muchas personas para espesar, porque piensan que les queda muy líquido, le ponen algo de la frecho y no está mal. Está bien. Dejarle un poquitico. Ahora, si ustedes quieren que les quede un poco más firme la salsa, que este aderezo sea más firme, simplemente cuando lo licúen, perdón, cuando lo estén tamizando. Y ya terminen, le ponen un poco más de aceite de oliva y lo licúan por uno o dos minutos. Así es como se pone firme la mayonesa. Recuerden que la mayonesa es aceite de oliva y huevo. Y el aceite de oliva es lo que hace que la preparación al licuarse emulsione. Eso le puede dar firmeza a la salsa cuando ustedes necesiten algo no líquido, sino bastante más espeso. Bueno, vamos a ver cómo queda su textura y su consistencia es esta. Esta es la base para los tiraditos. En la casa, cuando lo vayan a hacer, ¿yo qué haría? Tendría platos listos para tantas personas o tantos comensales como tengan y esto preparado. Más el cilantro que piqué finamente anteriormente, la cancha que es el maíz grande y el rocoto que piqué ahoritica en julianas. Todo eso lo tendría listo. Me lo regalé finamente picado, Loren. Es más, voy a ponerle el rocoto en brunoz para cambiarle la apariencia del pulpo al olivo. No saben lo rico que está esto. Ya lo probé y les puedo dar fe de que está muy bueno. Muy, muy bueno. Para el ensamble continúo en el plato el pescado, al pescado sal y sobre el pescado el aderezo. Un poco del cilantro que utilizamos anteriormente, finamente picado. El rocoto que no pienso tocar con los dedos una vez más. Simplemente lo voy a poner sobre la preparación. Y por último, la cancha. Maizito por todos lados. Y les presento la preparación del día de hoy. Segunda preparación. Ya les volteo la cámara. Miren. Miren cómo queda brillante. Miren qué lindos colores. Tiradito de tilapia con ají amarillo. Emilda la vivos tesar. Emilda la vivos tesar. ¿Qué pasó? ¿Hambre o sueño? Me alegra. Gracias, Emilda. Esta es nuestra segunda preparación del día de hoy. Bueno, eso me alegra saber qué hambre sí hay. Ya les abrí el apetito. Ahí conecté el audio. No, no. Segunda preparación lista. Y vamos. Con la que cierra este delicioso momento. Que es el pisco sour. De la bebida que les abrí al principio. Que es el pisco. Entonces, en la licuadora van a utilizar lo siguiente. Mi huevo que lo hizo Lorenchini. Pues se lo comieron los pollos. ¿Por qué? ¡Ay! Ok, súper. Listo. No me cansaré de decirles. Tanto en las casas como en los restaurantes. Que lavarlo. No solamente lo indica por el COVID. La cáscara de huevo es muy riesgoso. Estaba pendiente de una explicación que nos iba a dar. El jarabe de goma. Ok. Gracias por recordarme. Mira. El jarabe de goma. Lo utilizan en todos los bares y en la mayoría de los restaurantes. Para evitar que los jugos y las preparaciones líquidas que requieren azúcar. Gracias Rafael. Parezco peruano. No sé si. Pero muchísimas gracias Rafael. El, 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 el que te iba a decir. Ah, el jarabe de goma. Se cocina. Un kilo de azúcar por 200 mililitros de agua y el chorro, el zumo de un limón. Esto se cocina hasta que se unifique y quede líquida la preparación. Esto va a durar por. Y lo que evita es que los gránulos de azúcar quedan en la parte baja de los cócteles o de los jugos. Así que para endulzar lo que tú quieras es maravilloso en la cocina. Hazlo. Eso se llama jarabe de goma. Jarabe de goma es súper, súper rico para, para evitar los gránulos en la... Por fin. Si me lo regala. Ah, bueno, sí. Así, con eso yo se los muestro. Mira, nosotros tenemos en el restaurante esta cantidad. Mira, mira lo que es. Es azúcar, agua y limón. Entonces jamás se te va a volver al estado sólido. Simplemente... Se quedan súper chéveres. Lavar muy bien con cloro y agua. A un... A un... ¿Cómo se llama? A un litro de agua. 10 mililitros de cloro. Déjenlo 10 minutos. Cuáguenlo con agua y está listo el huevo para ser utilizado. Y más. En esta preparación que yo lo voy a utilizar crudo. No lo voy a cocinar. Así es que tiene que estar muy bien lavado. A esta preparación voy a separar la yema de la clara. No puede quedar yema en la clara porque si no el cóctel no le sube. Como yo lo voy a licuar, la clara va a comenzar a generar como una especie de merengue. Pero si le ponen yema, no les va a crecer tanto. Les va a quedar caído y les va a cambiar el color también. Entonces, arranco con nuestra preparación. Loren, me retira ya todo. Solo me quiero quedar con lo de... ¿Con lo del qué? Con lo del cóctel, hermano. Voy a hacer un break. Voy a tomar una agüita, perdón. Gracias. El Jigger. ¿Qué es esto? Esto funciona mucho para hacer cócteles. Esto les da una onza y media y una onza de cantidad de líquido. clara de huevo, canela, pisco, limón y jarabe de goma. Son los ingredientes que voy a utilizar para esta preparación de pisco sour. Ay, Loren, hielo. Olvidé por completo el hielo, no lo olviden. Acá, regáleme unos cuatro cuadritos, Loren, chico. Unos cuatro cubitos. Mientras que nos sacan los cubos, vuelvo nuevamente con ustedes. ¿Qué dudas, qué preguntas tenemos? Nuevamente vamos a resolverlas. Preguntas, dudas y demás. Diales, Rafael, Cuba, Laura, Felipe Pacheco, Pecolza Bienestar, Diana Guzmán, el jarabe de goma se consigue hecho. Sí, señora, aquí en Colombia no lo he visto, pero sí se consigue hecho. No sé aquí en Colombia en dónde y yo pienso que es más la vuelta que le haces a lo difícil que es. Te recuerdo, por un kilo de azúcar, 200 mililitros de agua y el chorrito de un limón. Dejarlo hervir por 10 minutos y tienes lista tu jarabe de goma. Es más difícil. MH Franco, Oscar Medina, Sandra Figueroa, azúcar blanco, morena, blanca, siempre blanca. 9F887B, Ángela Escobar, Sonia Rincón, María Camila, preguntas. Los oigo. ¿Quién más anda por ahí? Cristian, María, Yasmín, Lourdes, María Cristina, Fanny, bueno. Todos, creo que no terminaría hoy de nombrarlos. Gracias primero por estar conectados, gracias por estar con nosotros en este curso. Gracias a FECOLSA, también les voy a agradecer a ustedes por este espacio tan chévere que me dan a mí. Y para verlos, lo disfruto mucho hacer eso. ¿Listo? ¿Preguntas? No tenemos hasta el momento. Miguel, a ti, hermano, gracias. Siempre estamos para servirte. Comenzamos con nuestro pisco. De luz, luz, gracias. A ti, luz, en ir. Vamos, a la licuadora. Entonces, en la licuadora tengo ya cubos de hielo. No se los dije al principio, no lo puedo olvidar. Oscar Medina, me alegra que te parezca interesante, Oscar. Lo que necesites es un gusto. Ya saben por dónde comunicarse conmigo. Si en algo puedo ayudarle. Hielo. En el Jiguer, una onza y media. Voy a utilizar yo para la cantidad que voy a hacer. De limón. Dos onzas del delicioso pisco. Una. Y dos. La clara del huevo. Y jarabe de goma al gusto. Yo les diría que es por ahí una onza y media de jarabe de goma. No más de eso porque si no les va a quedar extremadamente pesada. En sabor. ¿Qué hicimos la tapa del bicho este, Loren? De la licuadora. Ah, por favor, hermano. Gracias, papaluchi. Y a licuar. Les voy a dejar sin sonido un segundito mientras licudo. Denme un segundo. Gracias. Perdón, quité el sonido porque la licuadora suena muy duro. Pero gracias al profe que está ahí pendiente de nosotros todo el tiempo. Profe, un saludo también para usted. La canela es en polvo. Y la canela va hasta el final para decoración. Así como te voy a mostrar. Ya tengo esto. Ya el huevo ha crecido. Ya hay espuma. Está homogéneo. Está todo mezclado. Y a lo último. Decoro con un poco de canela en polvo. Y esta es nuestra tercera preparación del día. Es muy rico. Me ayudó a limpiar ese mesón, Loren, para dejarlo bonito y poner las preparaciones ahí. ¿Por qué? Es muy rico. No les recomiendo más de cuatro. El guayabo es... Pero perverso. Malo. Yo le toco a uno clínica y meterse en la clínica por ahí cuatro días del guayabo tan terrible que produce esa vaina. Uno es rico. Dos es rico. De ahí para adelante. Que Dios entre y escoja. Dale. Vamos a probarlo. Salud. Por ustedes. Ay. Esto queda muy bueno. Y ayuda mucho para que no le dé a uno COVID. Porque la perra que se mete no puede salir de la casa. Entonces es maravilloso. Sandra Figueroa. A ti. Luz Enid. Gracias. Salud. Luz. Ya les voy a hacer un plano de las tres preparaciones del día de hoy. Muy buena explicación y delicioso. Y F. Castro. Gracias. Paola Hernández. Gracias. Gracias por seguirnos. No saben lo feliz que me hacen. Estar en los cursos con ustedes. Sí. Lo hacen de maracuyá. Lo hacen con piña. A mí personalmente no me gustan mucho. Pero sí lo hacen. El maracuyá reemplaza. Y puede reemplazarlo con cualquier fruta cítrica. Esperanza. Normalmente termino los cursos y los invito. Pero ustedes no saben cómo está este restaurante de patas arriba. Entonces hoy no los voy a invitar. Pero les voy a contar que está muy rico. Háganlo en su casa. Si quieren me mandan la... Cuando ya terminen de montarlo me mandan las fotos al Instagram para ver lo que ustedes hicieron. Y si tienen preguntas, miren, no respondo mucho ni muy rápido. Puede que ya esté muy desocupado como voy a estar de horas en adelante. Y si tienen preguntas, envíenme. Envíenme un chat por el Instagram que yo en algún momentico que tenga, se los contesto. De las dudas de las preparaciones del día de hoy, ¿ok? Siempre estoy para servirles. Siempre estoy a merced de todos los usuarios de Fecolza. Fecolza, gracias. Así que esta es nuestra receta del día de hoy. Nuestras tres recetas. Vamos con un planito aquí, pequeño. Entonces, así quedó nuestro tiradito de tilapia. Así quedó nuestro camarón al olivo. Y así quedó nuestro pisco sagua. Estas son nuestras preparaciones del día de hoy. Disfrútenlas, háganlas en familia. Y yo espero estar muy pronto nuevamente con ustedes. Ese es el final del día de hoy. ¿Puedes volver a mostrarlas? Claro, Lady, con mucho gusto. Tiradito de tilapia, ¿ves hoy? No es de corvina. Los trucos sencillos. No lo hagan con pescados que no sean de mar. Pescados de guaramero para todos. Dijo, Andrés, ¿qué más, hermano? ¿Cómo va todo? No lo hagan con pescados que no sean blancos y firmes. Diana Guzmán, a ti muchas gracias. De verdad que es que lo hago con mucho, mucho cariño. Les tengo mucho cariño, Fecolza. Muchas gracias, Paula Durán. A ti, Paula, por seguirnos, por tomar el curso. Paula, gracias. De verdad que sí, espero que te vaya a salir bien. Porque este COVID nos está volviendo casi locos. Y con los bajeros, gracias a ti, hermano. Miriam, de nada. Con muchísimo. Lucenit, gracias. Hablé como perdido. Hablar para uno solo no es tan fácil. No saben cómo disfrutaba yo tenerlos acá en mi cocina. De oírlos y que me oyeran. Y que fuera de aquí para allá y allá para acá todo el tiempo la conversación. De Zeta Morales, a ti, gracias. Gracias por seguir este proyecto todo el tiempo. Voy a estar pendiente de ustedes y, como les digo, tus redes de nuevo. Andrés, perdón, Chef con doble F, Andrés Abril López en Facebook. Chef con doble F, Andrés Abril López en Facebook. Y en Instagram está como taller-cocina-gourmet. Este es en Instagram. Marcela, ya vi tu invitación. Ahorita te la voy a contestar. Gracias. Gracias por tu excelente, Diana. A ti, gracias. Muchas, muchas gracias. En los próximos cursos les mostraré mi cocina en mi casa. Vamos a ver cuándo serán los que vienen más adelante. A ti, Laura. De verdad que fueron años muy bonitos. Muy, muy bonitos. Emilda. Esa es la única que he visto del tiempo, Emilda. Gracias. Un abrazo grandote. Y al que te ayudo a escribir también. Leslie. Alexandra Borges. A ti, gracias, Leslie. Alonso. Gracias para ti también, Alonso. Un abrazo grande. Y de verdad que les deseo la mejor salud. Cuídense, quédense en casa. Cuídense mucho. Usen tapabocas, lávense las manos y todo lo que dicen en las noticias. Gracias. Sí, gracias. De verdad que los quiero mucho. Gracias por haber estado conmigo. Gracias por seguir este proyecto más adelante desde cualquier otro lugar del mundo. Gracias a todos. Adri, gracias a ti. Cuídense. Estoy pendiente de ustedes por las redes sociales. Buenita tarde. Chao, chao. No me despido más. Que estén bien. Bye.